El senador del Valle del Cauca por el partido conservador Mauricio Delgado denunció en las últimas horas lo que él llamó una empresa criminal para alterar los resultados electorales del pasado domingo. Alteración de formularios oficiales, tachones, enmendaduras y sumas que no concuerdan con los votos registrados y un incremento selectivo de votos en favor de otro candidato hacen parte del paquete de denuncias presentado por el hoy senador cuya votación no le alcanzó para conservar su curul. El congresista pidió a la fiscalía su intervención para que se investiguen estos hechos y argumentó igualmente falta de garantías por parte de la registraduría, pues en el municipio de Florida la registradora se negó a recibir la denuncia. La Registraduría Nacional del Estado Civil recordó que hasta el próximo 27 de marzo hay plazo para que los colombianos inscriban sus cédulas o cambien de puesto de votación y puedan participar en la primera vuelta presidencial que se efectuará el 27 de mayo. Los ciudadanos que no inscribieron su documento de identidad para las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo o los que se mudaron de barrio, de ciudad o incluso del país tienen la oportunidad de hacerlo y participar en la jornada democrática. Quienes deseen inscribir su cédula deberán ir hasta las sedes municipales o distritales de la registraduría más cercana al lugar donde quieren votar y adelantar allí el trámite. Desde hoy viernes y hasta el 23 de marzo todas las registradurías atenderán en jornada continua de 8 de la mañana a 7 de la noche. Esta noche la Universidad del Valle C de Cartago hará un reconocimiento al estudiante Harold Mauricio Gallego López por haber obtenido el primer puesto en las pruebas Saber Pro en tecnología electrónica. La finalidad del evento es exaltar el esfuerzo y dedicación del egresado y hacerle un reconocimiento especial por alcanzar este excelente resultado a nivel nacional en las pruebas Saber Pro. El evento tendrá lugar en el auditorio Monseñor Jairo Uribe Jaramillo de Univalle a partir de las 7 de la noche. Cámara López Jairo Uribe Jaramillo de Univalle a partir de las que nos Pinky Matembol dos menos cleared